Y el país se integra. El Frente Único Nacional de Defensa del IES convocó a una rueda de prensa en los exteriores del edificio matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para exigir la nulidad de la venta del Hotel Quito, con el objetivo de que esta propiedad regrese a manos del IES. El presidente del gremio, José Ortiz, señaló que es necesario recuperar este predio para mantener el Fondo de Pensiones de los Jubilados del IES. Tiene que declararse la nulidad y en eso tenemos que ser francos y saludar, saludar la decisión del doctor Peña de que se revierta el Hotel Quito a favor del IES. ¿Por qué? Porque de lo que producía el Hotel Quito se pagaba el incremento de pensiones a los jubilados y no solo porque se paga el aumento de pensiones, sino que es una forma de capitalizar los fondos previsionales para mantener una seguridad en todas las prestaciones que brinda el Seguro Social. Elizabeth Ceballos y Alexander Arias, miembros del Frente de Defensa del IES, declararon que el proceso de venta del Hotel Quito fue ilegítimo y que su administración no depende del gobierno. Sí, realmente hacemos un llamado a toda la ciudadanía, ya que realmente esos son patrimonios importantes porque también es un fondo de todos los ciudadanos. El gobierno no tiene que ser el principal administrador en la administración del Instituto de Seguridad Social. Esto tiene que ser manejado, administrado por los afiliados y jubilados. Además, otro tema que preocupa a los jubilados es la propuesta del IES que incluye una reforma a la Ley de Seguridad Social, para que los afiliados posterguen su jubilación a cambio de recibir una pensión más alta. Lo que se va a retardar, como bien dice él, que el pueblo va a rechazar definitivamente. Lo que tenemos que estar conscientes es de cuáles son los coeficientes que van a aplicar. Caso contrario es una quimera que falta de reflexión, no es tratada. Sobre el proceso de adquisición del Hotel Quito, el Fundíes ha considerado colocar una demanda ante la Fiscalía para que se haga la investigación pertinente al gerente general y a los vocales del Consejo del IES y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Reportó Nicole Mendoza, Corape, Informa.